Tamaulipas Que bonitos son los lugares que yo voy a mencionar San Matías, San Antonio, la Piragua y la Trinidad Marroquín y Buenos Aires, Santa Juana y el primero Mi ranchito, la Fiotilde, Tamaulipas como te quiero Que bonitos son los lugares que yo voy a mencionar Tejido la Clementina y el Cerro del Bernal El río Guayalejo donde nos vamos a bañar Por todos esos lugares toda la gente se va a pasear Que bonitos son los lugares que se ven por donde quiera Portón y Zaragoza y el municipio de Ller Que bonito se ve el kioskio que hay en ese lindo lugar A un lado la presidencia y al frente la catedral Que bonitos son los lugares que yo voy a mencionar El ingenio de Quipotencal, el azúcar y limón Tamaulipas, Moave, Ciudad Manta y Cañavera Bajando la Cuesta de Hiera se ve todo muy bonito Agarramos la vía corta que va rumbo a Tampico Que bonita se ven las playas, todo el mar es muy bonito Tampico de Hiera se ve todo 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 muy bonito